Hola chicos, ¿qué tal? Soy Cris y el día de hoy, en nuestro segundo capítulo de ¿Qué comer? Mientras vemos nuestra serie o peli favorita, prepararemos el famoso helado de chocolate para pedir disculpas a tu mejor amigo y ver mi peli favorita, el stand de los besos. ¿Pero la vida? ¡Acérquense aquí, damas y caballeros! ¿O sigues la regla? ¿O sigues a tu corazón? Y es así como empieza CLATFOOD Los ingredientes para preparar un helado de chocolate casero son 250 mililitros de crema de leche fría 200 mililitros de leche condensada 2 cucharaditas y media de cacao Y media cucharadita de vainilla Y ahora, la preparación Batimos la crema de leche fría Nuestras varillas de la batidora y el bowl deben estar fríos Mezclamos de a pocos la leche condensada fría con el cacao Luego de montar la leche, vamos mezclando por partes nuestra leche condensada, el cacao y la vainilla Luego colocamos la mezcla en un recipiente y ponemos a congelar por 6 horas Y tenemos listo nuestro riquísimo helado de chocolate Ya tenemos listo nuestro helado de chocolate Para ver nuestra película favorita, el stand de los besos Y yo repetirlo una vez más No olviden escribirme que comen mientras ven su peli o serie favorita Denle pulgar arriba, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos Hasta luego, cinéfilos comelones ¡Chelo! ¡Dale play! ¡Doce veces! ¡Papá! ¡No me tiras! ¡No me tiras! ¡No me tiras! ¡No me tiras!